Los precios más late, hey, cápsula Dímelo a tres, el de la nota El jerarquín, m cabrón, oh, ya tu sai Vendiendome un blunt, pensando en mi rol Yo sé que te falla a ti, bebé Cuando entro a la disco, con lo peligroso Yo sé, mira, aunque la quede No contesta mi celular, toda la noche yo te llamo Y no responde, dime si esto se acabó Esto ya murió, solo dímelo, bebé Dame una señal, que yo te quiero ver Yo no sé por qué, tú me tratas mal Yo no te fallé, siempre estoy al cien Tú lo sabes más, que yo soy party Tú lo sabes bien, no te voy a perder Contesta mujer, tú eres mi Michael Yo floto contigo mi nena Ella es la reina, más bella es la estrella Señora, hay una sola Ella mi segunda, ella mi befa Me equivoqué, perdí como en la guerra Mujer como ella, solo una en la tierra Dame un chance de volverte a tener mi amor Tengo tu perfume entrelazante en mi ropa No dejo pensar en las cosas que me provocan Cuando tú te tocas Yo sé que te fallé No puedo borrarte en mi mente Lo sabes bien, bebé Quiero volverte a ver Volverte a tener yo en el cuarto Acariciando tu piel Tú y yo, yo y tú me tienes loco, baby girl Dame la chance para en tu vida yo permanecer Ha pasado el tiempo, yo sé que tú a mí me quieres Quiero ser tu abrigo, tú a mí me prefieres Prendiéndome un blunt Pensando en mi rol Yo sé que te fallé a ti, bebé Cuando entro a la disco Con lo peligroso Yo sé, mira a aquella que es Esto fue, da tres El de la nota, era el kit El movimiento cabrón Lo preciso más nada